Muchas gracias, señor presidente. Señor Alejandre, en primer lugar, permítame trasladarle mi enhorabuena, la de mi grupo, por su reciente nombramiento. Yo tengo una doble vinculación con las Fuerzas Armadas, por un lado, por mi profesión como Guardia Civil, por esa doble dependencia de la Guardia Civil del Interior y de Defensa, y, por otro lado, también sentimental desde el punto de vista de que yo soy de San Fernando, de Cádiz, y es una ciudad que tiene una vinculación muy especial con las Fuerzas Armadas. Y eso me hace conocer de una forma más cercana la sensibilidad, las preocupaciones, las necesidades de los miembros de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que cada grupo y cada partido tiene una forma de ver esas necesidades de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos preocupa mucho la situación de la gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, del personal. Y es verdad, y lo ha dicho usted antes, que siendo una de las instituciones mejor valoradas en este país, junto con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, y, además, este presupuesto se vuelve a repetir que va a seguir manteniendo la discriminación con esos trabajadores de las Fuerzas Armadas. Por tanto, nos preocupa, por ejemplo, el tema de las retribuciones, es decir, mejorar los sueldos de marineros, sobre todo de la parte de marinería y tropas, que son los que están en una peor situación en todo caso. Y, antes de hacerle una serie de preguntas que he traído concretas, por si usted me las puede responder hoy o me las puede responder más adelante, pues permítale que le traslade todo mi reconocimiento y toda mi felicitación a todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es verdad que especialmente, sobre todo, pues a esos que, habiéndolo dado todo, pues sufren cada día por un futuro incierto dentro de las Fuerzas Armadas. Esas personas me preocupan especialmente más, como usted podrá entender. Hace muy poco estuve en el Líbano visitando a los militares, viendo la labor que hace tan importante en favor del mantenimiento de la paz. Y me preocupa, no en el caso del Líbano concreto, sino de las Fuerzas Armadas. Quiero que me responda, o si tiene usted algún dato, la incidencia que puede tener esa desmotivación, que a mí me han llegado. La incidencia de la desmotivación con la operatividad, es decir, cuando los trabajadores, porque al final son servidores públicos, pero también trabajadores con sus necesidades, como familias que tienen, como el resto, pues, claro, es decir, cuando hay una motivación adecuada, pues eso puede tener cierta incidencia con lo que es la operatividad. Y ahora le voy a hacer una serie de preguntas, si usted me las puede responder, si no, pues cuando. Desde mi grupo, teniendo en cuenta que el incremento de estos presupuestos generales del Estado va dirigido en su totalidad a pagar las deudas del año 2016-2017 de los PEAS, quisiéramos saber cuál es el impacto del presupuesto que se presenta sobre los aspectos operativos de las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Segunda pregunta, considerando que los gastos en operaciones no son incluidas en este presupuesto, sino que son créditos aplicables asignados a los capítulos 228 y 628, ¿qué inversiones tienen previstas realizar con los gastos atribuidos a estas operaciones? Si está previsto adquirir nuevo equipamiento, ¿se incluye en el presupuesto destinado a apoyo logístico o pasa a ser imputado al presupuesto ordinario? Los créditos ampliables son concedidos a petición del Ministerio, supongo que del EMAC. Lógicamente, son ya conocidos los de cada una de las operaciones en marcha. ¿Podría proporcionarnos el gasto previsto por operación y dentro de cada operación el detalle de los gastos previstos para cada una de ellas? Si, como dijo su antecesor, el sostenimiento de las operaciones está asegurado y teniendo en cuenta que no hay un incremento presupuestario, ¿qué capacidades piensa reducir o tiene pensado proponer tras el estudio de su rentabilidad la finalización de algunas de estas operaciones o reducir algunos contingentes? ¿Considera usted que habrá que esperar a otra sentencia del Tribunal Constitucional para que ocurra lo mismo con estos gastos de operaciones en el exterior? ¿Cree usted que tiene, de alguna manera, que hay un cierto miedo, entiéndase la expresión, de hacer transparente lo que son los gastos del Ministerio de Defensa porque la ciudadanía no lo entienda? ¿No se ha hecho suficiente pedagogía? Porque aquí, si preguntamos cuál es la institución mejor valorada, decimos que son las Fuerzas Armadas y Policías. Pero cuando hablamos de gastar, la ciudadanía tiene un cierto rechazo a gastar en defensa. Es decir, ¿por qué es eso? ¿Se ha hecho poca pedagogía? No sé si tiene algún análisis. Nada más, muchas gracias y les reitero mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y que tengan muchos éxitos en su nuevo cargo.